¡Suscríbete al canal! Sábados Culturales por la Paz es una más de las acciones realizadas para la gente. Soy Joaquín Badillo, Yaco para los Amigos, presidente de Grupo Jovamex. Nuestro grupo es una gran familia que se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos con muchas ganas de trabajar. Soy Joaquín Badillo, Yaco para los Amigos, presidente de Grupo Jovamex. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Najera. Héctor Najera. La investigación del caso Iguala debe llegar hasta donde tope, dice hoy el gobernador del estado, Héctor Astudillo. Maestros de la CETEC marchan y bloquearon el bulevar Vicente Guerrero en la capital del estado. Al lugar arriban policías federales. Tras ratificar autodeformal prisión al líder de la CRAC, Gonzalo Molina, miembros de distintas organizaciones se manifestaron afuera del Cerezo en la capital. Padres de familia y maestros protestaron en la Escuela Primaria Justicia Social. Denuncian robo de infantes y asaltos afuera del plantel. Hoy darán de alta al niño con fractura de cráneo debido a la volcadura del maxirrutas. Ocho más siguen hospitalizados, señala Salud Estatal. Le tendremos deportes, espectáculos y lo que usted, 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 usted y yo estamos esperando. ¡Desenfoques de la semana! Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¡Ah, qué tal! ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad, qué privilegio! Gracias a Dios. Yo no sé usted, pero yo ya me di cuenta que estoy en la antesala de un fin de semana más. Que aprovecho, aprovecho de todo corazón deseárselos. Sea pletórico de cosas positivas. Ojalá todo lo que piensen, todo lo que deseen, sea totalmente resuelto a su favor. Un saludo cordial para usted que nos acompaña en el 89.7 FM. Para usted que nos acompaña en el 1400 de AM. Para usted que nos ve y que nos sigue vía TV Online en Enfoque Informativo.mx. Simple y sencillamente, gracias, gracias, gracias de verdad por daros la oportunidad de compartir a esta hora, desde luego, lo más relevante en información aquí, aquí en Enfoque Informativo. El único noticiero independiente profesional que existe en Guerrero. Noticieros, mire, hay un montón, ¿eh? Hay un montón, voces, y siguen surgiendo, ¿eh? Me da mucho gusto que lo hagan. Pero como este, es totalmente, así se lo puedo asegurar, no lo pueden hacer como lo hacemos nosotros, porque el compromiso que tenemos es para servirle a usted. Vamos a irnos directitos, señoras y señores, a la información estatal. Enfoque Estatal Guerrero. Bueno, déjeme platicarle que hoy, 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 la capital del estado, la vida de allá no ha sido nada sencilla por marchas, bloqueos, reclamos, y vamos a ir directamente con mi compañero Alejandro Ortiz, quien nos tiene la crónica de lo que ha pasado este día allá en la capital. Alejandro, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo. El día de hoy se desarrolla esta jornada nacional de lucha en contra de la reforma educativa. Este acuerdo, estas protestas se dan de manera simultánea en diversos estados. Ahorita únicamente se han confirmado los estados de Oaxaca y Michoacán como participantes de las movilizaciones. En el caso de Chiapas, pues se han dado ya algunos enfrentamientos con la policía federal. En el caso de Oaxaca y Guerrero no se dio este tipo de percance y el motivo principal es precisamente la abrogación de la reforma educativa y esto se da en respuesta a la amenaza que hiciera en días pasados el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Núñez, con respecto tanto al tema de dar de baja a más de 1.300 maestros a mediados del mes de mayo y también sancionar a quienes el día de hoy participaron de la movilización. Esta marcha dio inicio en la avenida Rúz de Oaxaca, afuera del lugar en donde los docentes mantienen un campamento, este grupo de la CETEC que encabeza Reyes Amos Guerrero y posteriormente avanzaron por el boulevard Vicente Guerrero, casi frente al Palacio de Gobierno. A esta altura, vaya, bloquearon los dos carriles de alta velocidad que forman ya parte de la autopista del Sol. Este bloqueo se dio durante alrededor de tres horas. Si te parece, Héctor, escuchemos lo que comentó al respecto el profesor Carlos Botello, quien está a los pormenores de esta protesta que se lleva aquí en el estado de Guerrero. ¿Qué es lo que se llama? Mire, nosotros ya tuvimos la experiencia de movimientos pasados en el mes de diciembre donde también se nos, supuestamente se hizo descuentos. Que nosotros decimos esos descuentos, este, si los quiere aplicar, que los aplique pues a quienes verdaderamente no hacen nada, los aviadores que tienen en la secretaría. Ahí ellos hablan de un código de conducta que cada funcionario debe tener y que primero empezaría por ahí, ¿no? Y otros más que andan ahí entre partidos políticos y no a los trabajadores que están luchando por su empleo. Entonces, ¿cuántos...? Por comentarte, Héctor, alrededor de las 12 del mediodía, un grupo de cerca de 300 elementos de la Policía Federal con equipo antimotín hicieron acto de presencia cerca del lugar en donde permanecía el bloqueo por parte de los maestros. Se dieron tres intentos de acercamiento para que se intenta, pues para intentar liberar la policía de comunicación federal. Sin embargo, había una postura clara por parte de la CETEC con no liberar estas líneas federales, lo que provocó que los elementos de la policía federal avanzaran. Y ya estando algunos metros, pues se decidió nuevamente pactar y se acordó que el magisterio regresaría por uno de los carriles hasta la avenida Rugo Figueroa, donde mantienen su plantón. Destacar, Héctor, el día de ayer se dio también la toma de la Secretaría de Educación Pública, se vandalizaron dichas oficinas, se quemaron documentos afuera y hoy se da esta movilización que no tiene mayor afectación más que el bloqueo momentáneo. No hubo un bloqueo total debido a que las laterales del boulevard continuaban abiertas, por lo que aunque la circulación era lenta, sí se podía avanzar en este tramo. Destacar que en el estado de Guerrero se dieron también movilizaciones en el municipio de Tlapa de Comanfort y en la región de la Costa Chica. En el caso de la montaña fue la carretera Tlapa-Palomas la que se bloqueó esta carretera que conduce al estado de Puebla y en el caso de la Costa Chica se bloquea la carretera que conduce precisamente entre los límites de Oaxaca. También han anunciado que el próximo primero de mayo esperan una movilización todavía mayor, esto en el marco del Día del Trabajo, y aseguran que ante las negativas que han recibido del gobierno federal, el paro inminente del próximo 15 de mayo sigue en pie y en este participarán cientos de maestros en Guerrero, por lo que podrían afectarse severamente las clases en escuelas públicas de toda la entidad. La movilización, Héctor, ya ha culminado, los maestros están regresando en este momento a su plantón en la avenida Rojo Figueroa y aunque la circulación en este espacio, en la capital, es lento, sí hay ya mayor movilidad hacia el sur, rumbo al puerto de Acapuco y la carretera federal. Información del 15 de octubre, Héctor Auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro Ortiz, mi compañero. Bueno, vamos ahora, le adelanto, le han dictado ya el auto de formal prisión al líder de la CRAC, a Gonzalo Molina. Esto ha provocado manifestaciones, obviamente, de sus seguidores. Entonces, vamos allá a la capital con mi compañero Bernardo Torres. Él se encuentra ahí en el Cerezo de Chilpancingo. Bernardo, qué gusto saludarte. Hola, qué tal, Héctor. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Pues, comentarte, Héctor, que este mediodía le fue ratificado nuevamente el auto de formal prisión a el dirigente de la CRAC en Ticla, Gonzalo Molina. El pasado 5 de abril, la sala penal había determinado la reposición del proceso penal al considerar que se habían omitido el desahogo de pruebas, como los careos y la presentación de testigos. Pero, finalmente, ya al vencerse el plazo constitucional de 72 horas, una ampliación que solicitó la defensa de Gonzalo Molina, pues, hoy nuevamente le fue ratificado este auto de formal prisión. Hay que recordar que Gonzalo Molina enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad, terrorismo y portación de armas exclusivas del Ejército. Esto por los hechos que ocurrieron en la ciudad de Ticla el 27 de agosto de 2013, cuando Gonzalo Molina desarmó a los policías municipales frente al ayuntamiento ahí en la ciudad de Ticla. Héctor, y finalmente, pues, comentarte también en esos momentos nos dirigimos a la comunidad de San Agustín, Oapan, allá en el Alto Balsas, sobre la zona norte del estado de Guerrero, donde, pues, hay al menos cuatro personas retenidas por un conflicto ejidal que mantienen estas dos comunidades desde hace varios años, San Agustín, Oapan y San Miguel, Tecuiciapan, allá en la zona del Alto Balsas. Y, bueno, ya la información completa del día de mañana. Héctor, hasta aquí mi reporte. Gracias, Bernardo. Bernardo Torres, mi compañero. Vamos ahora con Víctor Hugo Robles. Él ha estado en plática con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, sobre el tema, como usted sabe, del caso Iguala, de los jóvenes, estos 43 desaparecidos. El gobernador Tajante dice, esto de la investigación tiene que llegar hasta donde tope. Esto después de conocerse el involucramiento de dos policías federales en ese día, en esa noche, allá en el caso de Iguala. Vamos con Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria de Enfoque Informativo. Efectivamente, derivado esto precisamente de la revelación ayer de que posiblemente policías federales y también policías de Huitzuco estén, pues habrían participado en lo que es la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas allá en Iguala y que los habían trasladado precisamente al municipio de Huitzuco. Hoy el gobernador Héctor Astudillo Flores, al hacer entrega de apoyos a pescadores que se encuentran afectados por la veda, dijo que esta investigación, dada a conocer precisamente, se debe de llegar hasta las últimas consecuencias y dice que el caso Iguala debe de esclasarse tope hasta donde tope. El gobernador Héctor Astudillo Flores señala que se tiene que seguir trabajando aun y cuando se haya retirado precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que posiblemente ya se le termine el plazo también a los forenses precisamente y que se continuará con o sin la GIE y que precisamente se requiere de seguir este caso hasta que se llegue hasta el esclarecimiento total. Lo principal es que la investigación continúe, que continúe a donde tenga que llegar y se tenga que investigar a quien se tenga que investigar y lo más importante es que este asunto pueda tomar un cauce de una auténtica investigación. Eso es lo más importante, una auténtica investigación que lleve por fin pues donde están los 43 desaparecidos, creo que es el punto central. ¿Quiere que vuelva a poner el tema otra vez a nivel internacional y las manifestaciones aquí en Guerrero? Bueno, el tema a nivel internacional ha estado y a nivel nacional ha estado es un asunto que no se olvida ni se olvida fácilmente. Y por supuesto en el estado yo lo que creo es que es un asunto que se ha venido realizando la comunicación y el trabajo a nivel federal, pero por supuesto yo como gobernador estaré atento hacer lo que me corresponda para que la armonía que se ha logrado tener en este caso cuando menos en el estado de Guerrero, esto es menos conflictos aquí, pues se pueda continuar. En ese mismo tema la Policía Federal ya también ha fijado una postura y dice que no estuvieron en el lugar de los hechos y que pues diegan precisamente esta versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hace unos momentos también familiares de los 43 hicieron una protesta allá en la PGR precisamente ante estas declaraciones exigiendo el esclarecimiento. En el caso de la entrevista del gobernador Héctor Azudillo Flores también habló también habló sobre estas afectaciones, estos daños que provocaron los maestros allá en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública Federal en la delegación. En ese sentido dice que se tiene que actuar por los daños cometidos. Ayer vandalizaron, pintaron, quemaron documentos oficiales, destruyeron el inmueble y dice que se le tiene que aplicar la ley porque pues están provocando daños al patrimonio nacional. Sí, yo lo que creo es que eso se tiene que levantar las denuncias correspondientes porque yo estoy de acuerdo que estén inconformes por lo que no les gusta de la ley de educación. Yo creo que aquí en este país son libres y cada quien es libre de expresarse, de estar conforme o inconforme de las cosas, siempre y cuando se respete el marco del derecho. Y lo que hubo es un daño y ese daño por supuesto merece que se inicie una investigación y que por supuesto se actúe y se hará. ¿Qué al final le merece el pacto que está convocando Laura Caballero? ¿Qué al final le merece el pacto? Bueno, no, no voy a asistir, me han invitado, pero me parece que es muy importante que yo sea cuidadoso de no estar en lugares en donde se convoque a cosas que no me parecen sencillamente las correctas. Gobernador, ¿apoya usted la idea de que no se han despedido los 1300 maestros que no fueron evaluados? A ver, es muy importante lo que les voy a decir porque luego tergiversan las cosas con mucha facilidad. O sea, como gobernador yo hubiera deseado que todos hubieran ido a la evaluación. Como gobernador no tengo ningún interés ni me motiva ninguna circunstancia o sentimiento para que alguien se haya despedido. Soy el primero en pugnar porque todos hubieran cumplido. Lamentablemente no cumplieron y la ley es clara. Soy por supuesto, soy por supuesto aliado de la reforma educativa. Sobre la postura del PRD que los va a apoyar. Otro asunto, no me alegro de que despidan a nadie. O sea, me parecería muy ruin del gobernador que estuviera aplaudiendo de que despidan a alguien. Me parece que es un asunto que hubiera sido mejor que no suceda, que no hubiera sucedido. Pero por supuesto que no estoy en ningún momento en contra de la reforma, ni mucho menos. Señala el gobernador en torno a este tema. También habló sobre este video que se filtró en las redes sociales y que pone otra vez en evidencia a Guerrero. Esa tortura que sufre una detenida y precisamente hay dudas si sea en Guerrero o no, dice el gobernador. Sin embargo, pues está generando ahí problemas también en el tema de lo que se vive en la entidad. Y señala que se tiene que investigar a fondo sobre esta situación y que es un hecho que ocurrió hace un año y que también se tiene que investigar a fondo. ¿Y esta tortura que se ha informado? Me parece muy vergonzante. Primero que se nombre nuevamente al Estado de Guerrero para una circunstancia que haya pasado así. Y seré el primero que se haga una profunda investigación, que es lo que sucedió ahí. Porque sucedió hace más de un año. Y me parece repugnante, reprobable, indignante, enojante y todos los demás términos que ustedes puedan imaginar, ver esas cosas y que pasan en Guerrero. Pues ahí está lo que señala el gobernador en ese sentido. Ya tanto la PGR, la Sedena y también la Secretaría de Seguridad Pública Nacional también han fijado una postura en torno a esta situación. Y están pidiendo también que se investigue si es real y que efectivamente se haya cometido en Guerrero. Ese es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, pues ahí tiene usted los diferentes temas tratados abiertamente por parte del gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores. Vamos ahora a una manifestación por parte de, obviamente, padres de familia y de maestros. Imagínese usted de la Escuela Justicia Social, esta que se encuentra aquí en La Quebradora. Bueno, pues están denunciando el robo de infantes y que además hay asaltos continuos afuera de este plantel. Vamos con mi compañero, Salvador Cerna. Salvador, qué gusto saludarte. Buenas tardes, señor Héctor Nájera. Buenas tardes a tu amable y fiel auditorio. Así es, hoy padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Justicia Social del barrio de La Quebradora, aledaña a la colonia de La Laja, protestaron para denunciar que a la hora de la salida de los estudiantes han sufrido robo de niños, asaltos a madres de familia que vienen a recoger a sus hijos y también asaltos a negocios y peatones por la nula vigilancia de las autoridades policiales, por lo que piden la pronta intervención de las mismas. Así lo dijo la madre de familia, Carmen de La Paz. Ya hay temor porque en enero se levantaron un niño de aquí de la escuela. Estuvo, no sé, como de las dos de la tarde hasta las siete, ocho que apareció. Pues en primera que queremos seguridad pues permanente para los niños y para los padres cuando entran y cuando salen porque es cuando hay mucha inseguridad y temor también. Y pues también que manden maestros a impartir clases porque no hay maestros. Y los maestros que tienen de doble grupo pues no pueden con tanto niño. Por su parte el director de la escuela Humberto Rodríguez Mendoza pidió que se reanuden los rondines policíacos para inhibir las intenciones de los maleantes que se están engolosinando al atracar a las personas que pasan y caminan por la escuela. El director dijo que en caso de ser necesario pedirán el auxilio de elementos de la Marina y Ejército Mexicanos para sentirse mucho más seguros. Estuvo para arriba asaltando. Las mamás saben cómo está la situación. Cuando vinieron a sacar a sus niños aquí, a traer a sus niños aquí, ellos mismos estaban diciendo que andaban para allá arriba. Llegó la preventiva y de ahí les informaron a dónde andaban. Subió la preventiva pero yo creo que no los atraparon. De ahí ahorita vamos a ir a dejar los oficios a la Marina y también allí al general Saavedra. Alejandro Saavedra Hernández. Ahorita ya tengo el de la Marina, lo voy a ir a dejar hasta allá. Finalmente los padres de familia y maestros aclararon que en caso de no ser escuchadas sus peticiones con prontitud, pues seguirán las manifestaciones pacíficas afuera de la escuela la próxima semana. Señor Héctor Nájera, este fue mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. Salvador Serna, mi compañero. Vámonos rápido a un corte comercial. Les recuerdo que hoy tendremos deportes, tendremos espectáculos y lo que usted, usted, usted y yo estamos esperando. Desenfoques de la semana, pero además, además también la participación de mi compañera Karen Plasencia, como siempre, con buenas cosas para que usted conozca. Vamos a un corte. Regresamos. Estás escuchando a Héctor Nájera. Clínica Dental Ecoden, ilumina tu vida con una sonrisa saludable. Consultorio Dental Ecoden tiene para ti las mejores promociones para el cuidado de tu salud bucal. Con solo $3,000 pesos inicia tu ortodoncia y cómodas mensualidades de $600 pesos. Además, limpiezas dentales en solo $200 pesos. Visítanos en Torre Médica Cristóbal Colón, número 1623, primer piso, consultorio 103. Realiza tus citas al 485-8190, abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Somos el mejor equipo especializado en tu salud bucal. Clínica Dental Ecoden, te regresa tu sonrisa. Lo que se desea es compartir con el corazón lo que gracias a Dios y el trabajo de todos los que integramos el grupo hemos logrado a lo largo de nueve años. Soy Jaco Badillo y a través de Fundación Jodamex ponemos nuestro granito de arena para cambiar las cosas en Acapulco. Apoyando a quienes más lo necesitan. El Gobierno Municipal de Acapulco lleva a cabo con éxito el programa Brigadas Integrales de Limpieza y Remozamiento. Con uniformes nuevos y herramientas de trabajo, se realiza el barrido y la recolección de basura de manera eficiente en colonias populares. Hoy, la ciudad presenta una nueva imagen. Brigadas Integrales de Limpieza y Remozamiento es una más de las acciones realizadas para la gente. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Vamos a continuar con usted informándole. Bueno, por ahí hay algunas voces, así la vamos a dejar, voces que están pidiendo que se pacte con la delincuencia organizada. Imagínese usted. Bueno, pues me parece que tanto el gobernador del estado dijo, bueno, pues cómo voy a ir a esas cosas, ¿verdad? No tiene coherencia, no tiene lógica. Hoy el experto en seguridad, Jaco Badillo, también manifiesta que no es lo correcto, no es lo conducente. Y creo que por ahí mi compañero Nacho Hernández también platicó con el recién desempacado, después de ser presidente municipal, después de ser procurador, ahora es coordinador de asesores de Bodio Velázquez. Bueno, vamos con Nacho. Nacho Hernández. Nacho, ¿cómo estás? Auditorio, muy buenas tardes. Don Héctor, muy buenas tardes. Bueno, por ningún motivo se puede ni se debe pactar con la delincuencia. La propuesta que hicieron solo es un grito desesperado y además está fuera de lugar. Aseveró contundente Joaquín Badillo Escamilla, expresidente de Coparmex, y esto fue lo que nos dijo. Es un grito desesperado, es una alternativa más, pero creo que es errónea. Considero fuera de lugar porque no puedes tú negociar con alguien que está al margen de la ley. Desafortunadamente creo que hoy los gobiernos no han estado a la altura de los ciudadanos y por ello los ciudadanos buscan alternativas. ¿Por qué? Porque las alternativas normales de decirle a la autoridad o a los responsables de la seguridad pública, oye, aquí me están extorsionando, por favor atiende esta situación. Al ciudadano no ver que hay una respuesta, pues entonces ¿qué busca? Otra alternativa. El empresario acapulqueño explicó que se debe impulsar un programa con esquema integral, donde se priorice el fomento al empleo, porque ahí, ahí empieza el problema. ¿Qué podemos hacer? Todas esas alternativas, las repito, generar inversiones, generar desarrollo económico, fomentar el empleo, abatir la desigualdad, abatir la pobreza, pero hacerlo con seriedad. Lo que yo les propondría es un esquema integral en muchas vertientes, en cuatro o cinco detonantes, que puedan tener, no es solamente pactar, no, sino vamos a hacer un trabajo a corto, mediano y plazo, en una estrategia en donde vamos a fomentar y vamos a invertir con una bolsa destinada, incluso que los empresarios están dispuestos a invertir. Timbadillo sostuvo que es sano que la sociedad civil empiece a evaluar el actuar de los gobernantes. Y pedirle a los gobiernos que lo hagan y que nos pongamos fechas establecidas y que salga la ciudadanía a evaluar los mecanismos si se están haciendo de manera correcta. Y si nosotros tenemos evaluaciones periódicas cada 15 días o cada mes, y que sea a la opinión pública, y ahí vamos a poder, y yo estoy convencido y seguro que con esa voluntad los índices de inseguridad van a ir a la baja. Pues sí, efectivamente parece que es un grito desesperado el tratar de pactar con la gente que está al margen de la ley. Y bueno, ahora en otro tema auditorio, don Héctor, hablamos ya pues de la cabús que viene la fecha del 31 de mayo, ya falta casi un mes. Y bueno, el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con el gobierno del estado pues para garantizar ante todo la funcionalidad y darle gran impulso a este proyecto de la cabús, cuyo banderazo pues será el 31 de mayo, aseveró Alberto López Rosas, coordinador de asesores de la presidencia municipal de Acapulco. El presidente está plenamente coordinado, coordinándose con el ejecutivo estatal, con el gobernador Azudillo, están trabajando muy de cerca en este proyecto que sin duda va a ser de un gran impulso para la vida económica y social de nuestra ciudad y el presidente municipal no está escatimando esfuerzos en poder complementar con el gobierno del estado lo necesario para la funcionalidad de este medio de transporte. Sabemos que hay inconformidades en algunos sectores, se está platicando con ellos. Sin embargo, el expresidente municipal reconoció que habrá detalles de la cabús que gradualmente se van a ir corrigiendo y que estamos a tiempo, dijo, de ir cubriendo algunos ahora, pero ante todo se busca funcionalidad. Las incidencias que se vayan dando se van a ir corrigiendo también a fin de que esto sea mucho más provechoso para todos. Lo que no esté reglamentado, estamos a tiempo para que se reglamente. Creo que se están cuidando todos esos aspectos y lo que se busca es que sea funcional, no se busque que se estropee, sino al contrario, que sea funcional para beneficio de todos. Y creo que se está preparando con esa orientación de que todo sea fácilmente adaptable al nuevo sistema de transporte. En relación al homicidio del abogado Sergio Rosa Rodríguez, el ex procurador de justicia en Guerrero aclaró que no podía emitir un juicio de valor, pero que espera que haya justicia. No, no tengo información al respecto. Es un hecho bastante reprobable, pero corresponde a las autoridades. Yo no puedo adelantar juicios, yo no puedo ni por emoción, ni por pasión, ni por dolor. No puedo adelantar ningún comentario que no esté debidamente sustentado. Y obviamente, sancionarse a autores materiales como intelectuales, no solamente en este caso, que en lo personal me duele, sino en todos los casos que han venido a causar dolor a las familias acapulqueñas y guerrerenses. Don Héctor Auditorio, hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Nacho, Nacho Hernández, mi compañero. Bueno, ahí tiene usted estos temas. Vamos ahora con, de nuevo, Víctor Hugo Robles. Bueno, pues tengo entendido que hoy van a dar de alta al pequeño, al niño que resultó con fractura de cráneo debido a la volcadura del camión que se dio de Maxirrutas el pasado fin de semana. Le aclaro, aún hay más ciudadanos hospitalizados, se habla de ocho. Y por ahí le tiene también el tema del transporte, ¿no? Que por lo menos los del bloque uno dicen estar de acuerdo con el retiro de los camiones chatarra. Vamos pues con Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. Gracias Héctor, efectivamente. Ya casi una semana de la volcadura de este camión de pasajeros de la empresa Maxirrutas, ahí en el funcionamiento del Roble. Y bueno, ya se ha dado a conocer precisamente la recuperación de las personas que resultaron con lesiones y fracturas. Hoy el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dice que en unas cuantas horas más o mañana muy temprano, darán de alta al pequeño que sufrió fractura de cráneo debido a esto del accidente registrado el pasado sábado. También dice que siguen hospitalizados algunos en el Hospital del Seguro Social, el Hospital General y también en el Hospital de Renacimiento, por lo que se les está dando el tratamiento adecuado. Inclusive señala que el resto ya está siendo también enviado y atendido en sus propias viviendas. En ese sentido, señala que también estarán pendientes de estas personas que siguen con la atención médica. La indicación que dio el señor gobernador es la atención continuada de estos casos y la indicación que tienen los directores de los hospitales es que a través de la consulta externa se les esté atendiendo. Entonces, nosotros estamos atentos a cualquier situación que pudiera requerir el paciente y que no fuera atendido, nosotros estamos para resolverlo. Así pues, nosotros tenemos todavía un paciente en renacimiento que se operó del codo. En el Hospital General de Acapulco está todavía hospitalizado el menor de 5 años con traumatismo cráneo cefálico que está en buenas condiciones y es muy probable que se dé de alta el día de hoy o mañana. Ahí ya con esto son dos pacientes. El funcionario estatal señala que se trabajó arduamente para atender a estas personas y que los cargos corrieron por parte del gobierno del estado tomando en cuenta esta problemática derivada precisamente de la anarquía que se está viviendo en esta ciudad turística. Pero estaban otros siete pacientes con fracturas en varias partes del cuerpo, en diferentes partes del cuerpo y que deben de ser intervenidos quirúrgicamente. En el Hospital General y en el Hospital General, no más son dos ya. Dos, sí. ¿En total cuántos son secretarios? ¿Siguen hospitalizados? Siguen hospitalizados, son dos, uno en RENA y uno en el Hospital General. Y en el Vicente Guerrero, hasta el conocimiento, hoy me van a dar una actualización, eran ocho pacientes. Bien, pues ahí está. Algunos de estos ya han sido dados de alta, tomando en cuenta de que no tenían mucho que hacerle tomar, se trataba precisamente de torceduras y bueno, se fueron a sus viviendas. En ese sentido, esta volcadura ha generado también diversas opiniones en torno a que no se regula el transporte, hacen lo que quieren, juegan carreritas en la costera, en la Cuauhtémoc, en Ruiz Cortines y pues constantemente generan estos accidentes, algunos atropellamientos, derivado esto de la imprudencia, alta velocidad. Al respecto, habla precisamente Emilio Peralta Manzanares, presidente del Frente Democrático de Guerrero. En urbanos, cualquier ruta que sea, ¿por qué? Porque adolecen de muchas cosas importantes como es la seguridad del pasajero. En primer lugar, son manejados estos autobuses por muchachitos que sin ninguna experiencia, sin ningún, vamos a decir, sin haber sido sometido a un banco de pruebas de manejo, pues se les ve al volante a muchachitos de 15, 16, 17 y no pasan de 20 años. Un también de este tipo, del servicio público de transporte, es delicado en su manejo y debe ser por gente ya madura, madura, por gente seria, por gente que la misma autoridad municipal, que es lo que le compete al municipio en la cuestión de lo que le llamamos nosotros su área de tránsito y que ahora a ellos le ponen con un renombre de movilidad y transporte. Eso es lo que señala Emilio Peralta y dice también que no funcionan los operativos aplicados por la policía vial y los de transportes porque no tienen la capacidad para proceder en contra de esta anarquía que se vive en Acapulco. Deberían de hacer una desausta revisión para que estos accidentes eviten porque estos accidentes fue grave, fue grande, porque ahora sí que tuvo consecuencias graves, ¿no? De tantos cedidos graves. Pero a diario y a cada momento, yo creo que en este momento que yo estoy dándote la entrevista, están llevándose a cabo accidentes por este tipo de choferes, manejadores de urbanos. Lo mismo también lo que sucede con los datos colectivos denominados que nosotros conocemos como amarillos. Es importante, es importante hacerle un llamado a la autoridad que no después de ahogado el niño, tapar el hoyo. Pues ahí está lo que señala y pues a este problema se da también precisamente porque están los camiones chatarra que deben ser retirados, como lo decía ayer el director del Comité de Transportes en el Estado, precisamente, y que pues dice que se tienen que sacar todos los camiones chatarra. Bueno, al respecto, los integrantes del Bloque 1 responden precisamente a esta inquietud y dice que no les han dado oportunidad de renovarse con créditos, con apoyos del gobierno del Estado para dar un servicio digno para los acapulqueños. No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y siempre lo he estado en que se retire la chatarra del municipio, pero bien, o sea, que no se le quite a la gente nada más de decir fuera y a dónde, qué van a hacer con los camiones, que se haga un programa, que se haga un proyecto como se debe de hacer, que se les pague cierta cantidad por los camiones, o sea, que tengan una alternativa, no venir a quitarle el poco patrimonio que tiene la gente humilde. ¿Qué va a pasar con esa gente? Por si el Estado está temblando de tanta inestabilidad por parte de la delincuencia, y súmale a toda esta gente desempleada, ¿quién paga los platos rotos? ¿El pueblo? ¿Quién más? O sea, el gobierno debe poner atención en eso. Se requiere, dicen los integrantes del Bloque 1, que se requiere de apoyos económicos, de créditos para poder estar a la altura de lo que Acapulco requiere. O sea, que se regulen, sí, pero que lo que den es oportunidades a que la gente no quede desempleada. O sea, la costera necesita que haya un proyecto, pero de beneficios, que le digan, te recojo el camión y te doy la oportunidad de que saques un camión de aire acondicionado, modernizarlos nosotros y generar el empleo para los propios acapulqueños, no para gente foránea. Y bueno, lo malo del caso es de que a una semana de que ocurrió esa volcadura en el fraccionamiento del Roble sobre la avenida Cuauhtémoc, bueno, se ha relajado la supervisión, los operativos por parte de las autoridades, ya se les olvidó y los camioneros pues siguen jugando carreritas en la ciudad. Es el reporte que tenemos, Héctor. Lamentable, lamentable, pero es la realidad. Solamente un día así, un súper espectacular, así operativo, después casi nada y hoy, hoy ya nada. Gracias, Víctor Hugo. Vamos ahora con mi compañero Salvador Oserna. Bueno, como usted sabe, ayer se reunió el presidente de Acapulco, Evodio Velásquez, con parte de la sociedad donde supuestamente se dio a conocer lo de un pacto social, pues algunos empresarios no salieron muy convencidos de lo que se dijo en esta reunión y por ahí le tiene un tema que pues usted tiene que conocer, ¿no?, de las grandes carencias que tiene el heroico Cuerpo de Bomberos, qué administraciones van, administraciones vienen y lamentablemente, pues sí, los tienen totalmente en el olvido. ¡Salvador Oserna! Buenas tardes, de nuevo a cuenta, así es, hoy en reunión a puerta cerrada sin acceso a los medios, en conocido hotel de la zona dorada, el alcalde Jesús Evodio Velásquez Aguirre le mostró el plan del nuevo pacto social a empresarios de todos los sectores de Acapulco. Al respecto, cuando iban saliendo los empresarios al término de esta reunión privada, pues les preguntamos si habían salido satisfechos de los temas que se expusieron adentro y esto fue lo que nos contestaron. Margarito, ¿y sales convencido o sales igual cuando llegaste? ¿Cómo sales de esta reunión privada? No, ni convencido ni casi igual, pero este, él quiere echarle las ganas, pero se necesitan muchas cosas, sí, para eso, y no ha terminado, todavía sigue dando su punto de vista, ya que este, Bonfín, como tú lo has nombrado, Playa Bonfín, también es Acapulco. Nos compartió referente a las estrategias que se van a implementar sobre seguridad, sobre limpieza, sobre acciones que va a realizar el ayuntamiento, en beneficio de la sociedad y en beneficio de las empresas turísticas, eso realmente creo que es muy bueno, el que el ayuntamiento se preocupe por este tipo de actividades, y que de alguna manera haga partícipe a la sociedad en general, y sobre todo que nos tomen cuenta también a la parte de las universidades, y en este caso a la facultad de turismo, para que podamos colaborar y participar también en este programa en general para beneficio de Acapulco. Al término de esta reunión, pues abordamos al alcalde Jesús Sebudío Velázquez Aguirre, y le preguntamos, pues, cuáles habían sido las inquietudes de los empresarios ante este nuevo pacto social, y aquí la respuesta. Primero, la participación ciudadana que sea una realidad, el gobierno viene a ponerse a disposición de los ciudadanos, hoy debe de ser un planteamiento de que hagamos cosas por Acapulco, y en esta iniciativa que hemos firmado juntos, sociedad y gobierno, de suma por Acapulco, pues se tiene que reflejar con acciones tangibles, palpables, y uno de ellos será la jornada de limpieza el día domingo, y entonces, pues aparte de hacer esta convocatoria juntos, pues estamos analizando los temas de turismo, principalmente la agenda turística del municipio de Acapulco, y la inversión que habrá en este sector para que podamos juntos ir transitando y socializando los grandes proyectos. ¿Qué les pusieran ellos a usted, principalmente? Pues, sus gestiones, sus inquietudes, pero sobre todo su interés de participar, que eso es lo más importante y lo que debemos de reconocer. Es así las cosas en esta reunión privada que duró tres horas y media. Y bueno, auditorio, en otro tema, pues los bomberos de Acapulco siguen presentando carencias ancestrales, unidades móviles, casi, casi, vueltas chatarra, más de diez. Sí tienen unidades móviles que funcionan, pero son muy poquitas, son como tres, cuatro, cinco. Al respecto, el comandante de los bomberos, José Hernández, nos da una explicación de estas causas. El equipo que tenemos ahorita, pues, para nosotros ahorita no es el 100%, no es un 70%, 60% del equipo que contamos para combatir y atender a la ciudadanía. Que sea de la misma empresa, porque ellos son los que reparan, los que ensamblan y arman las unidades contra incendios. Entonces aquí estamos esperando nada más que nos liberen bien el presupuesto para que ya se les meta mano a las unidades. En sí contamos con una pipa cisterna, una motobomba de ataque rápido, una unidad de rescate para rescate urbano. Y en las subestaciones contamos con pipas, una pipa en cada estación. Las carencias en equipamiento y los bajos sueldos, pero que afortunadamente sí cuentan los bomberos con un seguro de vida, el comandante José Hernández, pues invita a la población a que siga confiando en el papel de los bomberos, porque aunque tengan situaciones algo precarias, pues ellos hacen su trabajo con mucho gusto. Trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos. Por lo mismo, de que pues esto no se arrastra de esta administración ni de la administración pasada. Vienen las carencias de administraciones pasadas, que pues la verdad, o sea, no nos dan con el equipo como debe de ser. O sea, que una administración ponga una parte y la otra que venga ponga otra parte. No, hay unas administraciones que dan y otras que no. En esta administración hay un compromiso con el presidente que nos dijo cuando vino aquí a Bombero que iba a echar la mirada con el departamento y hasta ahorita creo hay un millón y medio para comprar equipo para Bombero, personal, equipo personal. Y a pesar de todas las carencias que ustedes como trabajadores viven día con día, ¿por qué seguir siendo Bombero? ¿Por qué no mejor dedicarse a otra cosa o poner un negocio? Pues en lo personal, yo llevo aquí como bombero, tengo 26 años de bombero y pues si uno se hace, se hace una carrera, porque si es una carrera profesional aquí, yo vengo de, yo vengo de, antes de llegar aquí, vengo de una institución como es la Armada de México y pues la verdad, donde quiera hay riesgo, ¿no? Entonces para arreglar todos los camiones, chatarra, que hay más de 10 y darle nuevo equipamiento a los bomberos, pues se necesita un presupuesto de un millón y medio, un millón y medio de pesos. Señor Héctor Nájera, pues esta es la realidad de los bomberos. Buenas tardes. Una triste, una triste realidad por el papel que desempeñan los señores bomberos y que efectivamente escuché con atención a este bombero, ¿no? Administraciones van, administraciones vienen, unas le ponen, otras sencillamente los ignoran. Qué pena. Bueno, señoras, señores, hoy es 15 y los días 15, es días de quincena, está ya con nosotros Karen Plasencia, mi compañera, la cual nos va a platicar en estadísticas en qué, ¿sí? En qué nosotros, los mexicanos, los vierneses, los acapulqueños, de repente gastamos nuestras quincenas. Vamos a escuchar. Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? Muy bien, saludando al auditorio y como tú dices, por fin viernes y viernes de quincena. El cuerpo y el bolsillo lo sabe. Perfectamente. Y pues en este entorno le queremos decir al auditorio que no todo es miel sobre hojuelas. El 50% de nuestra quincena nos las gastamos en los primeros cinco días. Así de rapidito como llega, se va. También es importante mencionar que el 24% de nuestra quincena se va en solo cinco empresas para que vean el consumismo que tenemos. Está Coca-Cola, está el grupo Alcea, que es Starbucks, Domino's Pizza, Burger King, está grupo modelo, también tenemos Telcel, que es la telefonía, el monopolio, y Malboro. O sea, se va en cigarros, en bebidas, en teléfonos. Teléfonos. Y comida rápida. Y comida rápida. Sí. Válgame Dios. Es correcto. La clase baja, o sea, lo que compra, la clase baja con su quincena son los alimentos básicos, cereales, leche, refrescos. Y la clase media, que son los que ganan aproximadamente dos mil quinientos, doce mil pesos, perdón, doce mil pesos mensuales. Estos gastan, estos gastan en cigarros, los fumadores, trescientos cincuenta pesos, que son siete cajetillas mensuales. Los que son unos fumadores, se podrá decir social. En grupo modelo, o sea, en el alcohol, se gastan novecientos pesos mensuales. También en Coca-Cola tenemos trescientos sesenta pesos, y en el cine tenemos novecientos pesos mensuales. Y, este, como hacer un ejercicio financiero en las casas, le vamos a dar unos consejos de saber cómo estamos gastando, gastamos más de lo que ganamos, o ahí vamos a la par. Primero que nada, le damos como consejo sentarse en casa para hacer una lista de todo lo que suma, todos los ingresos fijos, es decir, entre rentas, pensiones, y si tienes un sueldo. Después, hacer la suma. Tenemos también que en otra lista poner gastos fijos, es decir, el agua, la luz, esos de los que no nos podemos librar por más que queramos. También, después, hacemos estos gastos variables, que ya son como más por gusto, como ir al cine, comer fuera de casa, etcétera, etcétera. Haciendo esta suma, se lo tenemos que restar a todo el presupuesto que tenemos en el hogar. Ahí es donde vamos a dar cuenta si en verdad estamos gastando más de lo que ganamos, o vamos bien equilibrados. Es importante mencionarles al auditorio que se debe de ahorrar entre un diez y un treinta por ciento de la quincena. Esto para asegurar o la vejez o algunas emergencias que se puedan tener durante el camino. Pero, sin duda alguna, es difícil esto de la quincena. Algunos nos alcanza, algunos no. Así que hay que echarle coco en qué nos gastamos la lana, si vale la pena o no. Oye, ¿y la canasta básica dónde queda? Porque la gente... Es sobre todo en la clase baja que es la... Sí, lamentablemente. Imagínate que los jitomates, los hiles verdes, las tortillas... No, y que los precios fluctúan de una manera impresionante. De repente, por ejemplo, el limón estaba en cuarenta pesos, creo que a principios de esta semana. Ya hace dos semanas lo teníamos en nueve pesos. ¡Qué onda! Sí, sí, es correcto. También está cañón. Es correcto. Bueno, pues ahí están tus datos que son interesantes. Entonces, señores, pues, hay que ahorrar. ¿En cuántos días dices tú que se gasta la mayoría de la quincena? ¿En cuatro o cinco días? En cinco. En los primeros cinco días, el cincuenta por ciento de la quincena se va. Paco se lo acaba el primer día, ¿eh? Y en puro pagar. Pero bueno, gracias Karen, Karen Plasencia con estos datos importantes y de Karen nos vamos directitos a los deportes ya con nosotros, Uris. Ortiz, Uris, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Los deportes, hay partidos el día de hoy, toda el viernes, sábado, domingo, tenemos también deporte local, bueno, varias cosas que vamos a estar platicando. Para el día de hoy juega tus Águilas de la América. Puesto. Van a visitar al Querétaro a las siete y media de la noche, Tijuana enfrenta al Monterrey a las nueve y media de la noche. Esto para el día de hoy. Para el día de mañana, Toluca contra Veracruz a las doce cuarenta y cinco, Cruz Azul contra Santos a las cinco de la tarde, Tigres contra Dorados a las siete de la noche, León contra Puebla a las ocho, Morelia contra Pachuca a las ocho y media y Jaguares contra Pumas a las nueve de la noche. Y para el día, para el día domingo único partido, el clásico Tapatío, Chivas contra Atlas. Recordemos que anteriormente estos, estos partidos se viven de otra manera, no es como un clásico América Chivas, este es de menor grado, pero se juega casi casi con la misma intensidad. Claro. Me preguntabas el miércoles pasado sobre cómo va la tabla de posiciones en lo del cociente. En el número trece va Atlas, en el catorce Veracruz, en el quince Puebla, en el dieciséis va Chivas, diecisiete Morelia y en el dieciocho Dorados. Dorados necesita ganar sus tres partidos que le quedan cuatro con este y que Chivas y Morelia pierdan por lo mínimo, por lo máximo tres partidos para que Dorados se pueda salvar. Porque de Morelia a Chivas es la diferencia solamente de un punto. Y de Chivas y Puebla es de también un punto. O sea, todavía se pueden salvar los dos equipos, a menos que Dorados pues siga perdiendo todos sus partidos. O sea, con uno que pierda Dorados, se va. Con uno que pierda Dorados. Si Dorados pierde este partido. ¿Y faltan cuatro fechas? Faltan tres fechas. Tres fechas. Tres fechas nada más. ¿Contando la de hoy de este fin de semana? No, con con la de hoy de este fin de semana son cuatro. Cuatro. Exactamente. Son cuatro. Ok. Ajá. Pero faltan todavía tres más. Te digo, todavía se puede salvar el Dorados, pero la verdad yo lo veo muy 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 difícil que se salve el Dorados. ¿Cuáles son sus rivales a vencer en estas cuatro fechas hoy? Hoy se enfrenta contra, no, juega para mañana. Bueno, mañana. Contra Tigres. Está complicado. Está complicado para que gane contra Tigres. Que Tigres viene de perder. Tigres viene de perder, pero Chivas va contra Atlas, que no es un partido difícil, que no es un partido fácil para las Chivas. Acuérdemos que por el momento que pasan las Chivas es muy difícil. Bueno, pues ahí están. Ahí están los deportes, mi querido Uris. Vamos rápidamente, aunque sea un minutito, tengo en la línea a Hansel. Hansel Zárate, como se sabe, los viernes con los espectáculos. Mi querido Hansel, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues estamos con la cobertura de los premios de binovelas. Fíjate que ya Gabriel Soto ya llegó hace rato, ya anda por acá, y ahorita estamos esperando, ya viene en camino Adal Ramones, Adrián Uribe y Omar Chaparro, que ellos van a hacer la parte de comedia en estos premios que se realizan el día domingo. Van a hacer algunos sketch en vivo y algunas cosas grabadas. Y bueno, ellos ya en un, yo creo que como una hora, dos horas cuando mucho, ya están aquí en el puerto de Acapulco. Y también ya están todos los detalles para la Pool Party de mañana. Va a haber 30 modelos en la alberca con DJ, y bueno, bajarán a la Pool Party los artistas, actores, cantantes que quieran hacerlo, porque bueno, el día domingo a partir de las 5 de la tarde se empieza a grabar la sombra roja, que se empezará a transmitir en vivo a partir de las 7 de la tarde por el Canal 2, y esperemos que Acapulco luzca bien. Van a hacer un total de 5 charter, que hay en alrededor de 450 invitados, entre actores, conductores, cantantes, actrices, y algunos invitados especiales de Sociedad Nacional, que bueno, estarán presentes en esta entrega de los premios que se realiza en el fórum el día domingo. Y también, bueno, cambiando un poquito de tema, te comento que el día de mañana es el concierto ya de despedida de Vicente Fernández, platicábamos el otro día sobre eso. Y bueno, son 75 mil personas los que van a presenciar en el Estadio Azteca, el retiro de Vicente Fernández, se llama Un Azteca en el Azteca, y bueno, todos los boletos están agotados, habrá cámaras, habrá helicópteros, y bueno, creo que este fin de semana, tanto en Acapulco como en la Ciudad de México, habrá espectáculos interesantes que platicar, y bueno, les traeremos todos los detalles, ya estamos nosotros cubriendo los tabinovelas, desde ahorita ya estamos en el área del hotel, y bueno, les platicaremos detalle a detalle el lunes lo que está sucediendo, y obviamente, estén atentos de las redes sociales de enfoque, porque seguramente por ahí andaremos poniendo algunas fotografías. Muy bien, ahí está mi querido Hansel, te deseamos mucho éxito y pendientes el lunes. Señoras, señores, vámonos directitos a lo que usted, 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 y hasta yo estamos esperando. Desenfoques de la semana. A partir de este momento, presentamos, los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. ¡Uy, qué ningoles! Los desenfoques de la semana. ¡Uepa! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les habla su amigo Paco Plasencio, en este viernes, de los desenfoques de la semana. Y comenzamos con la tragedia que ocurrió el sábado pasado, con nuestros flamantes urbaneros de maxirrutas, ya que por andar jugando carreritas con otro urbanero, pasó lo que pasó, y las autoridades ¡Bien, gracias! Y como dice el dicho, después del niño ahogado, quieren tapar el pozo las autoridades. Todos se lavan las manos y se deslindan de lo lindo, como el caso del director de transportes, Miguel Ángel Piña Garibay. Pinche urbanero sinvergüenza, esto ya es una ofensa, y no pienso permitir otra de tus pues, como ves camarada, ya se pasaron del asa, y me pregunto, ¿quién les va a poner un alto, si no los tragan y el rojo del semáforo? Acapulco ya no podía, eh, tomar la circulación de camiones en ese estado, hoy se vio una realidad y se vio un accidente. Después del niño ahogado, a tapar el pozo. Ya no dice el viejo y conocido refrán, después la madre del niño al pozo hay que tapar, pero hay tantas cosas que nunca las puedes olvidar. Es algo que yo dije, que yo preví. Lo dije yo primero, lo dije yo primero. Que íbamos a lamentar. Bien podría ir su madre, con tal de ganarle al otro urbanero el pasaje, agarran la calle de autopista y van a las carreritas, arrancan. Y otro que se está metiendo en camisa de once varas, es nada más. Y nada menos, que el sobrino de Donald Trump. Sí, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Didulfo Rosales, quien llamó a sus clientes, pinches indios piejosos. Sí, escuchó usted muy bien. Y eso fue en una grabación que subieron en YouTube. Luego de que está uno medio pendejeando. Pero ahí ando aventado desde hace tres días. No quiero pasar al baño, pero es un video, porque los padres están haciendo una pinche fila interminable. Estoy tan constipada, hace días que no voy. ¿Y dónde está? No sé por qué todo se les da que se quieren bañar. Yo como yo, yo como que el chaval no hay agua, yo me baño y... Yo me baño. Te lavaste la cara y el mono no. 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 Pinche, creo que hace todo pinches bolas de indios. ¿Cómo que indios? Oh, tú vas de ser europeo o qué. Pero que no se le olvide del pueblo donde ha salido. Que nunca olvidé su raza, que nunca olvidé su gente. Porque aunque se crea gabacho, el no faltra y en la frente. Medio sujeto, o sea, se van subiendo las madres de familia. Este, no es para que dejen que ella suba, no. Ellos primero se suben. Uf, qué cordientes, te lo juro. ¡Hasta han de dar toques! El abogado del diablo, verdugo de estacioneros. Ellos primero se forman, o sea, no ven que hay unas madres grandes, les duele los pies. No, mujeres, porque estamos, no sé. Los pinches pinos, que ojos son. Por amor de Dios, abogado. Están ahí andando como si fueran sus pinches papás regañándose. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Yo soy el papi su madre. El abogado del diablo me apodaron en mi puesto. Pero de todo esto, ¿qué dice el abogado del diablo? Bidulfo Rosales sobre este audio. Lo único que sí puedo decir, es que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Bidulfo, los llamaste indios piojosos. Eso no lo dije yo, eh. Eso mi papi me exige que lo diga. Un indio quiere llorar, pero se aguanta las ganas. No, de modo alguno, yo soy indio. Yo soy de las comunidades indígenas, yo soy Mepa. Porque ese indio yo soy. Y como dice el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda. Pues resulta que el perredista David Jiménez Rumbo se destapó, sí, y sueña, desea, anhela en querer ser el próximo presidente municipal de Acapulco. Y quien quiso jalar reflectores con el caso del canadiense, en decir que él sí puede con ese problema. En fin, el clásico político prometiendo cosas para buscar el voto. Y aunque madrugue, la veo muy difícil en que él sea el próximo alcalde de Acapulco. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que venga porque será el rey. Ya muy ancianos y perjudidos. Estás igualito y tú igualito. Vienen a abusar de nuestra niñez y juventud. Qué barbaro decir que el burro hablando de oreja. Muchacha, baila mi rumba. Y todos sabemos que el centro de operaciones es el Zócalo, ¿verdad? ¡Sí! Sin embargo, no se ha hecho nada. Debo decirte que yo actualmente todavía no soy el alcalde. ¡Yo quiero ser! Para resolver eso, eso le toca al alcalde actual. Te perdono nada más porque me parece muy lógica tu respuestas. Y también debo decirte que yo sí puedo con ese tipo de delincuencia y con otros. Llegan muy gallitos y al otro día como si no hubiera pasado nada. Te crece el mundo, te crece el mundo. Yo sí puedo y no me va a tener el pulso cuando me toque el momento de definir eso. ¡Ay, qué bonito sería! Si yo fuera presidente, aunque fuera mediodía. Güey, se vale soñar, chinga. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. Nos vamos, nos vamos, no sin antes desearle un excelente fin de semana. Pásela bien, disfrútenlo en grande y primero Dios el lunes estaremos con usted en punto de las dos. Y no olvide comprar mañana su edición temprano de Enfoque Diario. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana. Y que Dios, sí, que Dios nos bendiga a todos.